Hablamos con Matías Anse, uno de los refuerzos del equipo de defensores. Bueno, un debut realmente muy importante por el resultado abultado que se consiguió de visitante. Se hace pensar que Defensores puede ser protagonista, ¿no? Sí, puede ser. Protagonista, uno está con el resultado ese lindo que nos hemos comenzado. Así que estamos trabajando día a día para otras cosas más, para lograr algo más. Autor de un gol, me decís. Sí, sí, gracias a Dios. Se dio el golcito con un debut, así que contento, en lo personal así, contento. El resultado ha generado expectativas, ¿no? Y esto los obliga a exigirse un poco más, ¿no? Y sí, la verdad que sí, el resultado bien, por lo menos tranquilo. Así que, bueno, mejor, mejor. Claro, ¿se puede trabajar bien? ¿Se está trabajando bien? Sí, sí, muy bien, estamos laburando. Preparamos todo bien, así que estamos para más todavía, ¿no? Así que, muy bien. ¿Conocen de América Tessori? Y sí, es lindo, buen equipo. Tiene mucho esfuerzo también, así que... Sí, juega muy bien, tiene bien jugadores también. Juegan muy bien, chicos. Pienso que puede salir un partido atractivo, reñido. Sí, la verdad que sí, un partido que va a ser jodido, va a ser para los dos, así que los dos tienen un lindo equipo. Y muy bueno, así que muy buen jugador también con el pie y todo. La importancia de hacerse fuerte de local. Sí, local, sí, localidad, sí. Nosotros tenemos que hacerse fuerte acá para tener los resultados. ¿Es para repetir entonces el próximo domingo con un golet? Sí, ojalá se dé así. Te entrego mi voz. ¡Aplausos! ¡Aplausos!